El juicio del caso Castor ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Castellón, con las intervenciones de los dos acusados, los directivos de SCALUEGSSL, Recadero del Potro y José Luis Martínez Dalmau, en una sesión que ha durado más de tres horas. Ambos han insistido en que se hubiese podido seguir inyectando gas en el almacén subterráneo ubicado frente a la costa de Vinaros si no se hubiese decretado la paralización de la actividad. Del Potro ha sido el primero en declarar, defendiendo que el proyecto era seguro. Esta zona donde nosotros estamos operando, que es aquí, es la zona de menor peligrosidad sísmica de la península. Después de tener todas las autorizaciones, seguimos haciendo estudios. Con cada dato nuevo que teníamos, mejorábamos el estudio anterior. Toda la microsismicidad, mientras estábamos inyectando, ninguna, ninguna fue sentida por ningún miembro de la ciudadanía. Por su parte, José Luis Martínez Dalmau ha seguido la misma línea del expresidente de la entidad, insistiendo en que se cumplieron todos los protocolos de seguridad. El proyecto Castor fue una concesión administrativa otorgada en 2008 para la explotación de un almacén subterráneo de gas. Se pretendía almacenar casi 2.000 millones de metros cúbicos de gas natural, para lo que era necesaria la inyección de gas en el depósito. Una actividad que, según la Fiscalía, provocó un aumento de los terremotos en la zona. Ahora, esta pide seis años para cada uno de los acusados por un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales y un total de 123 afectados reclaman a la empresa casi 2 millones de euros por los daños morales producidos a consecuencia de los 552 seísmos que se detectaron.